Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que se filtró hace solo unas horas lo que hizo la madre de Piqué tras Shakira ponerle una bruja en el balcón. Monserrat Bernabéu se sumó a este plan de venganza entre su hijo y la cantante. El plan de venganza entre Shakira y Piqué cuenta con más integrantes que buscan no quedarse tranquilos en esta guerra de poderes y egos. Y es que en esta oportunidad Monserrat Bernabéu, madre del deportista, se suma a la contienda, pues luego de escuchar el tema de la cantante que para muchos fue de su agrado porque llegó a darle like a una de sus publicaciones y percibir cómo busca la colombiana atacarla al colocar una bruja en el balcón, queda para su casa. Con esto no le quedó de otra que reaccionar y de la mejor manera, ignorándolo todo y apoyando siempre a su hijo. Esto quedó en evidencia cuando se pudo ver cómo esta señora formaba parte de las tribunas y se divertía con cada una de las atracciones que habían en los tiempos de descanso entre cada partido de la Kings League. Ella fue captada por varios de los asistentes de este evento deportivo, que ha sido para el exjugador del Barcelona uno de sus mayores logros luego de su retiro de las canchas. Madre de Piqué ignora las presiones de Shakira, así como lo escuchan, con una risa de oreja a oreja aplaudiendo cada acto. Así se pudo ver a la madre de Piqué en uno de los partidos de la Kings League, mientras Shakira trataba de asustarla con la bruja que colgó en su balcón durante la fiesta privada que tenía con un grupo de amigas. Con todo ello, la colombiana no acertó, pues al parecer su ex-suegra no se encontraba en casa cuando ella disfrutaba de toda su celebración. En el video se puede apreciar también la complicidad que hay entre Montserrat y su hijo, pues a medida de que ella aplaudía con la presencia de un hawker en la cancha, volteaba de vez en cuando para reírse con el español, reafirmando así que este personaje también tenía un mensaje oculto para la colombiana, a quien muchos creen que él llamó payasa en uno de sus tweets. De esta forma queda demostrado que el plan de venganza está más activo que nunca, y que ahora hay más personas dispuestas a no quedarse calladas y menos si se unen para defender ambas partes, que están muy dolidas luego del estreno del Music Station número 53. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!